Hola, mi nombre es Shayli. Hoy tuve el gran placer de poder participar y aprender en el taller de cocina árabe en la Academia PCS Internacional. Las imágenes al ver todo lo que ellos realizan, vi sus tiktok y vi la forma de expresarse del chef que me hizo entender desde casa, entonces quise pasar al siguiente nivel y poder venir a aprender acá de las manos expertas. Lo que más me gustó de este taller es que la cocina árabe tiene un aroma exquisito, entonces el chef hizo que nosotros sintiéramos, oliéramos y gozáramos la clase al realizar las reservas. Hola, mi nombre es Gina y participé del curso de cocina árabe en PCS. Los trastes, los insumos, todo estaba listo para que usáramos, se lavaban, nos usábamos, había de todo, entonces había mucha facilidad para cocinar y en poco tiempo aprender mucho. Me encantó porque el chef que nos dio el curso, muy experimentado, con un buen currículum, con mucha experiencia y dio instrucciones muy puntuales que fueron fáciles de entender y de retener. Cuesta aprender en Guatemala, no hay muchas opciones para aprender cursos de cocina árabe y PCS nos lo dio.